Mostrar de alguna manera las actividades que uno realiza fuera de la actividad docente y académica. Yo lo que pienso es que más allá del ser profesor, nosotros tenemos otras actividades extracurriculares, por decir así, que hacemos en el ámbito de los momentos y los ratos libres que tenemos y bueno, y ahí está la obra. ¿Y cuál es la temática que atraviesa la obra que se está exponiendo? Y principalmente son flores y algunas técnicas diferentes como puede ser algunos paisajes hechos con espátula. Sí, es óleo, todas las obras son en óleo. ¿Y hace mucho tiempo desarrolla esta actividad artística? Desde el 2010 empecé a incursionar a ver si podía lograr pintar algo y bueno, en Mento Seasme y empecé a pintar y bueno, y es mi primera exposición sola, ¿no? Me pareció muy linda la recepción y lo que quiero destacar es la vinculación de la facultad en esto de la docencia y el arte. Y darme un espacio y poder presentar lo que uno hace es sumamente importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!